Herman Morris, instrumento de Gustavo Petro. Columna de Eduardo Vaquense. Herman Morris, gerente de un órgano audiovisual del Estado colombiano, acaba de dar un paso hacia la que podría ser una violenta campaña de amenazas contra la senadora de oposición, varias verdades acaban. Según un video que circula desde ayer en las redes sociales, Morris masculló ante un micrófono que creía apagado en un acto en Valle de Bupal de simpatizantes petristas esta terrible plaza. Acabar, la llevo a la cárcel, así se me acaba en la vida. No sé qué desarrollo inmediato tuvo esa declaración. Ignoro si Morris indicó qué motivos tiene para lanzar esa amenaza. En todo caso, esa afirmación de una extrema gravedad aparece como parte de un proyecto más vasto para atropellar a las personalidades políticas más importantes que se oponen al régimen atroz de Gustavo Petro. El hecho de que Morris haya lanzado esa frase ante un auditorio exaltado permite calificar ese acto como una invitación a agredir físicamente e incluso a tomar la vida de la senadora cabal. Por eso sería una gran irresponsabilidad subvalorar el alcance de ese anuncio de Ford Van Morris y no pedir a las autoridades de policía judicial tomar cartas en el asunto antes de que ocurra lo irreparable. La senadora cabal reaccionó sin tardar. En su red social caracterizó esa amenaza como grave y como un desafío al hecho de ser oposición en un gobierno tan cuestionado como el de Gustavo Petro. Y subrayó que el actual gerente de RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia, abusa de su posición y de ese organismo público para intimidar a los críticos del gobierno. Curiosamente, en estos días la senadora escribió en una red social que le quede claro al país, yo soy centro democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo, representando a millones que claman orden y libertad. Ford Van Morris arrastra desde hace años una vergonzosa fama de perseguidor machista y de violento misógino. En enero de 2019, Patricia Casas reveló a la prensa ser víctima de humillaciones, abusos económicos, psicológicos, consumo de sustancias ilícitas cometidas por él y hasta incidentes de violencia física contra ella y sus dos hijos. En enero de 2024 se destapó la olla de los hostigamientos y maltratos psicológicos que Morris había hecho sufrir a tres brillantes periodistas mujeres. Carolina Valencia Bernal, Silvana Orlandelli y Lina Marcela Moreno. Valencia fue secretaria de Morris en el Consejo de Bogotá durante tres años hasta el año 2019. Orlandelli era directora de Señal Colombia, uno de los canales que hace parte de RTBC. Lina Marcela Moreno fue directora del canal institucional. Valencia afirmó que Morris le exigía realizar labores degradantes que no correspondían a su cargo, como ir a comprarle desodorantes y pagar la factura de servicio del domicilio de Morris. Orlandelli contó que desde el ingreso de Morris a RTBC, éste la había hecho sentir perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en su derecho a trabajar dignamente, según relató en la revista Semana. Moreno reveló que desde el ingreso en Morris a RTBC como su gerente, éste había asumido actitudes destiladas a crear un clima de malestar y de dependencia frente a él, aunque ella era su superior jerárquico. Desafortunadamente la vicepresidenta Francia Márquez salió en defensa solapada de Horván López. Se abstuvo de interperarlo con nombre propio y de pedir siquiera una sanción administrativa para él y exhortó, por el contrario, a las víctimas del individuo a sufrir en silencio y dar ejemplo al país trabajando decididamente por garantizar espacios seguros libres de acoso laboral. Lo de ahora frente a la senadora María Fernanda Cabal va más allá de un problema de misoginia. Es obvio que Morris rompe todas las barreras y acepta ejecutar instrucciones políticas y actuar como instrumento maliciosa del gobierno de Gustavo Petro. Nadie ignora que Petro propesa por la distinguida y valiente senadora del Centro Democrático, un odio perós que él no logra ocultar en sus lamentables discursos. El espectador, siguiendo el enfoque inigua de la vicepresidenta Márquez se disfrazó de Poncio Pilatos al escribir, Juan Manuel Morris y María Fernanda Cabal chocan y se acusan de persecución. Ese matutino volvió las reglas de la deontología periodística al poner un signo de igualdad entre el agresor Morris y la agredida, la senadora Cabal. Morris y su asesor Luis Montalegre utilizan la técnica de lanzar la piedra y declararse víctimas. Tal duplicidad es indispensable pues el plan de Gustavo Petro es censurar toda crítica, sofocar toda oposición a su gobierno, tras vistiendo las diatribas legítimas en hostigamientos que ponen en riesgo la vida de los funcionarios. El diario colombiano en su informe sobre el episodio de Morris en Valleupal, situada en la revista La Silla Vacía. Esta afirmó que LTVC durante el gobierno de Gustavo Petro y durante la gerencia de Horván Morris se convirtió en una máquina de propaganda oficial donde no hay espacio para la crítica ni la oposición al gobierno, es decir, en el que no hay espacio para el periodismo. En este asunto lo que está en juego es tanto la libertad y la vida de una parlamentaria oposición como el derecho de los colombianos a tener acceso a una prensa libre de intimidaciones y censuras. En definitiva, el régimen de Petro demuestra una vez más que su meta es destruir las instituciones y las libertades democráticas para erigir en Colombia un sistema de tierra arrasada, idéntico peor que el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso claro está si Gustavo Petro no cabe antes por la acumulación de abusos, errores y delitos que el país conoce y que el sistema judicial está investigando.